Bien, hola a todos, ¿cómo están? Iniciamos esta serie de tutoriales para usuarios novatos en lo que es el Mac El día de hoy vamos a tratar todo lo que es la interfaz de este sistema operativo y de ahí, en posteriori seguimos conociendo las herramientas que trae y como trabajar dentro de este entorno Bien Comenzaremos a describir aquí en la parte superior tenemos lo que es una barra de menú similar a la que vendría en la parte inferior para los usuarios de Windows Bueno, es una especie de unión entre barra de menú y menú de inicio o barra de tareas Bien De este lado tenemos el icono de Apple Si doy click aquí me presenta ciertas opciones para conocer lo que es la información del Mac Acceso a la actualización del software a la App Store a las preferencias del sistema a las preferencias del dock ¿Si? a los ítems recientes apagar el equipo cerrar sesiones reiniciar todo este tipo de cuestiones Bien Bien Esta Este sería para lo que son los usuarios de Windows sería lo que es su botón de inicio Solo que los programas no están aquí Bien Si preferencias del sistema sería lo que conocen los usuarios de Windows como lo que es el panel de control El dock hay que hacer referencia aquí es esta barra que tenemos aquí abajo en la cual podemos ver varios íconos o accesos directos a diferentes aplicaciones del sistema operativo Bien El menú aquí tenemos el indicador de lo que es el programa que estamos utilizando ahorita por defecto que es el Finder o administrador de archivos de Mac ¿Si? Bien Por defecto es el primero que se tiene De ahí tenemos los archivos clásicos como cualquier programa de archivo edición, visualización, IR, ventana, etc. etc. ¿Si? Bien Este menú que tenemos aquí va a cambiar dependiendo del programa que nosotros estemos utilizando Vamos a por ejemplo a ver este que es notas y vemos que aquí aparece el nombre del programa notas y el menú ha cambiado ya no es el menú del Finder sino ahora es el menú de notas Bien vamos a cerrar Ok Bien Bien del lado superior derecho como tenemos lo que es el Mountain Lion tenemos nuestro centro nuestro centro de notificaciones ¿Si? Este centro de notificaciones pues se cierra y se abre con solamente dar un clic aquí y vemos en este caso notificaciones de Twitter también también notificaciones de correo y otras cosas más ¿Si? Aquí tenemos este icono esta lupa con lo que es el Spotlight El Spotlight es el buscador dentro de la máquina ¿Si? para todo lo que nosotros queramos localizar en un momento determinado de ahí tenemos lo que es la fecha y la hora ¿Si? Tenemos el control de volumen tenemos el icono para proyectar la unidad el disco unidad de CD recordemos que en un equipo Mac portátil pues no hay el botón para expulsar tenemos el indicador de lo que es el WiFi con el cual puedo conectar a cualquier red ¿Si? Tenemos en este caso el del Bluetooth ¿Si? Y diversos y aquí estarán diversos programas que estarán trabajando para atrás en este caso aquí el que tengo es el Evernote ¿Si? y aquí lo que es es el Time Machine que eso lo veremos en algunos videos y post eh posteriores bien ahora bien esta es la interfaz principal aquí en tenemos en el Dock tenemos lo que es el Launchpad bien le voy a dar un click aquí los igual el Launchpad se puede activar con gestos ¿Si? utilizando el Trackpack se iría cerrando 5 dedos sobre el sobre el Pack o sobre el Magic ok aquí en el Launchpad lo que tenemos es todos los programas que tengamos instalados ¿Si? tenemos en dos pantallas mientras más haya pues obviamente más pantallas habrá y todos están aquí existen algunas carpetas para agrupar los programas por ejemplo en este caso otros vemos que abre todo lo que son obviamente otros programas o esta categoría de otros como se le conoce aquí en Mountain Lion ¿Si? iremos viendo algunos de estos pero más adelante si quiero utilizar un programa pues lo único que hago es dar un click encima de él ¿Si? supongamos que vamos a utilizar ok vamos a ver supongamos que queremos abrir Firefox ahí está se abre Firefox y vemos que aparece aquí en la parte de abajo de los programas que están aquí en la parte de abajo pueden ustedes ver esta parte luminosa que está aquí esta luz que se enciende me indica que el programa está trabajando está activo bien para manipular las ventanas ¿Si? en este caso este icono maximiza la ventana a pantalla completa ahí lo tenemos ¿Si? si lo queremos regresar a su versión normal subimos el puntero del mouse y le damos un click aquí y regresa a su tamaño normal ¿Si? tenemos el icono de maximizar dentro del área ¿Si? tenemos el de minimizar ¿Si? el de minimizar obviamente como ven se va hacia lo que es el dock y el de cerrar el de cerrar aunque parece que cierra ¿Si? el programa sigue activo lo único que hace es ocultar el programa si yo quiero cerrar el programa definitivamente tendría que irme aquí a lo que es este al de firefox y utilizar quit firefox todos los programas tienen esta opción o utilizar la tecla de comando q tal y como nos dice el acceso directo para cerrarlo eso es lo que se refiere a lo que es el launchpad tenemos también lo que es el mission control ok el mission control puede resultar un poquito este confuso la utilidad para los usuarios de windows mas no para los usuarios de linux en windows existe un único escritorio sobre el cual nosotros trabajamos mientras que en mac y en linux podemos tener la cantidad de escritorios que nosotros deseamos por ejemplo aquí tenemos el dashboard si donde tenemos pues estos widgets similares a widgets de clima hora fecha calculadora si voy a volver al bueno ya se para que vean un poquito la utilidad voy a abrir de notas aquí ok voy al mission control y lo que voy a hacer es moverlo hacia el escritorio 2 ahí está escritorio 1 y en el escritorio 1 voy a abrir el calendario ahí está de tal forma que me puedo pasar puedo tener una aplicación en un escritorio y otra aplicación en otro escritorio perdón ahí lo tenemos ok eh deslizando 4 2 hacia arriba procedemos a esto bien si quiero quitar o desaparecer uno de los escritorios únicamente me acercó él con el puntero y lo desaparece la aplicación que yo tenga no se cierra sino que se pasa al escritorio que queda ok ok utilizar el comando q para cerrarlo si en mac las aplicaciones recuerdan como es en en qué posición estaba si por ejemplo aquí tengo ahora tengo ejecutándose la de calendario si si yo volviera a abrir nuevamente la de calendario pues bueno vería lo que es el lo último que estuve viendo si bien de igual forma si apago la computadora y en un momento determinado vuelve con aplicaciones abiertas cuando yo la vuelva a encender esas aplicaciones se abrirán automáticamente bien eh creo que es todo en cuanto a lo que es la interfaz aquí básicamente bien eh trataremos otras cuestiones en videos posteriores y estén al pendiente ya por último para apagar el equipo sería aquí en el icono de mac y le daríamos apagar el equipo si en este caso aparece esta advertencia voy a dar cancelar si y pues bueno es todo por el momento y muchas gracias por su atención